¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español. Estamos con nuestra estación de buses y tenemos cuatro puertas. Esta puerta es de color amarillo y amarillo en inglés se dice yellow. Esta puerta es de color azul y azul en inglés se dice blue. Esta puerta es de color verde y verde en inglés se dice green. Esta puerta es de color rojo y rojo en inglés se dice red. Para nuestra puerta amarilla tenemos a Pedro Pony. Para nuestra puerta azul tenemos a George. Para nuestra puerta verde tenemos a alguien misterioso que aparecerá cuando tengamos que abrir esa puerta. Y para nuestra puerta roja tenemos a Peppa Pig. Así que vamos a abrir estas puertas para ver qué sorpresas tenemos adentro comenzando con Pedro Pony. Abramos esta puerta. ¡Tarán! Nuestra primera sorpresa es Divertocito. Divertocito es un osito de color amarillo y en su pancita tiene un lindo sol súper sonriente. Así como él. Su naricito es amarilla y acá atrás trae un corazón que es de color rojo. Amarillo en inglés se dice yellow y rojo en inglés se dice red. Tenemos a un lindo Shopkins también. Este Shopkins es una piña. Las piñas son de color amarillo y en la parte de arriba traen unas hojas. Esas hojas son de color verde. Amarillo en inglés se dice yellow y verde en inglés se dice green. Tenemos más Shopkins. Este es una manzanita de caramelo. Esta manzanita es de color verde y nos está guiñando un ojo y verde en inglés se dice green. Y por último tenemos a otro Shopkins y esta es una botella de ketchup. La ketchup es de color rojo. Y miren esa carita de asombro. ¡Me encontraron! Es muy lindo. Y estas son las sorpresas que encontramos atrás de la puerta amarilla de Petropony. Continuamos con la puerta azul. Esa es la puerta de George. Así que ahora tenemos que abrir nuestra puerta. Uno, dos, tres. ¡Yay! Nuestra primera sorpresa es un Shopkins gigante. Y este Shopkins es un lindo anillo con un gran diamante. El anillo es de color amarillo y el diamante es de color azul. Amarillo en inglés se dice yellow y azul en inglés se dice blue. También tenemos a un Super Pup. Este Super Pup es de Skye. Skye es nuestra perrita de patrulla de cachorros. Ella es nuestra perrita de color rosado. Tiene un antifaz y ropa de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. Y también tenemos a un gatito. Este gatito es Treasure. Y es la mascota de Ariel la Sirenita. Este gatito es de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Y esta es toda la que encontramos atrás de la puerta azul de George. Ahora tenemos que abrir la puerta verde. Es esta, pero para esa tenemos un invitado especial. Veamos quién es. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! Nuestro invitado especial en este video es nuestro señor bus de color verde. Este señor bus vive en la estación de buses. Y de hecho está en la puerta verde. ¡Ahí es donde él duerme! Este bus es muy lindo. Y tiene números acá. Tiene un 1, 0, 0, 0. Y eso se lee 1000. Podemos abrir su puerta así. Y parece que no hay pasajeros ahí adentro. Y la podemos cerrar. ¡Es muy, muy lindo! Y si le damos para atrás... ¡Se va muy rápido! Ok, así que ahí tenemos a nuestro amigo el señor bus. Lo vamos a mover hacia la otra puerta para poder abrir esta. 1, 2, 3. ¡Tarán! El señor bus va a hacer nuevos amigos. Y este es el primero de ellos. También es de color verde y es suertocito. Él es un osito cariñosito con mucha, mucha suerte. Por eso en su pancita tiene un trébol de cuatro hojas. Eso da buena suerte. Y verde en inglés se dice green. Este es el perrito de Rapunzel. Pueden ver que tiene mucho, mucho cabello. Y este perrito es de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Ahí está su coronita. Esa coronita es de color rosado. Y rosado en inglés se dice pink. También tenemos a Tritón. Tritón tiene una camisa de color naranja y unos zapatitos de color verde. Naranja en inglés se dice orange. Y verde en inglés se dice green. Y tenemos a un Shopkins también. Y este es Cookie Cookie. Cookie Cookie es de color rosado y tiene puntitos de color amarillo. Rosado en inglés se dice pink. Y amarillo en inglés se dice yellow. Ahí está el señor bus verde con todos sus nuevos amigos. Solo nos queda una puerta más. Y es esta de color rojo. Y ahí va Peppa Pig. Así que ahora vamos a abrir esa puerta. Y parece que tenemos a un lindo caballito de color azul. Su pelo es azul y brilla mucho. Y él también es de color azul. Y azul en inglés se dice blue. Tiene una sillita de montar. Y esa es de color naranja. Y naranja en inglés se dice orange. También tenemos a otro George. Este George tiene una ranita en su camisa. Aquí está nuestro George normal. Pero este tiene una ranita. Y esa ranita es de color verde. George tiene zapatitos de color negro. Y negro en inglés se dice black. Miren, encontramos a otro George y a otra Peppa Pig. Esta Peppa Pig está lista para salir aunque esté lloviendo. Por eso anda su abrigo de lluvia. Y ese abrigo de lluvia es de color amarillo. También tiene una franja de color blanco. Amarillo en inglés se dice yellow. Y blanco en inglés se dice white. Es muy linda. Y esas son todas las sorpresas que encontramos atrás de la puerta roja de Peppa Pig. Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores y abriendo sorpresas con nuestros amigos de Peppa Pig. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola niños y bienvenidos otra vez a Dice Tizzy en Español. Miren lo que tengo aquí. Esta es una máquina saca peluches. Pero el día de hoy va a ser saca juguetes. Porque tenemos muchos juguetes que sacar. Aquí vamos a poner nuestras monedas. Y estas tres palanquitas funcionan de tres diferentes maneras. La primera es para acercar o alejar. Esta es para izquierda o derecha. Y esta es para mover la garra de arriba hacia abajo. Nuestra máquina es de color rojo y gris. Rojo en inglés se dice red. Y gris en inglés se dice grey. Nos vamos a divertir mucho jugando. Tenemos que agarrar nuestro juguetito con la garra. Y luego llevarlo hasta acá. Y sacarlo. Va a ser muy divertido. Ahí están ya nuestras sorpresas. Vamos a tener que sacar Munchems de Patrulla de Cacharros. Espero que me vaya bien en esto. Porque nunca he jugado esto antes. Tenemos que meter nuestra moneda. Ok, vamos a comenzar a jugar. Bueno, creo que vamos a empezar con Rubble. La bajamos. Y luego lo subimos. Ahora lo movemos. Ahora lo movemos. Oh oh, espero lograrlo. Y bajamos. Sí, lo lo logramos. Este es nuestro primer premio. Es Rubble, nuestro perrito de construcción de color amarillo. Y amarillo en inglés se dice yellow. Es muy, muy divertido. Y este es un Munchems. ¡Tenemos que sacar a otro perrito! Vamos a ir para atrás. Creo que Chase está muy difícil de agarrar. Oh oh, vamos a probar. Creo que sí. ¡Yay! Vamos a intentar sacarlo. Un poco para adelante. Ah, aquí vamos. ¡Hacia abajo! ¡Sí! Y aquí está nuestro perrito. Este es Chase. Nuestro perrito de color azul. Él es un perrito policía. Y azul en inglés se dice blue. Él es un Munchems. Y lo podemos estirar. Y también apretar. ¡Yay! ¡Hay que seguir sacando a nuestros perritos! ¡Aquí vamos! Ok. ¿Será que la vamos a poder agarrar? Yo creo que no. ¡No! ¡Oh oh! ¡Precasamos en esto! ¡Tenemos que hacerlo otra vez! ¡Aquí vamos! Ok, ok. ¡Oh oh! ¡No! ¡De nuevo! ¡No lo logramos! ¡Oh! Necesitamos otra moneda. ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Ya casi! Creo que vamos a tener que probar con otro perrito. Porque Skye está muy difícil. ¿Rocky? ¡Sí! Lo tenemos que mover hacia la izquierda. ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Y lo bajamos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Aquí está nuestro perrito Rocky! ¡Yay! ¡Rocky es nuestro perrito de reciclaje! Rocky tiene una gorra verde y una camisa de color verde también. Y verde en inglés se dice green. Lo podemos apretar muchísimo y estirar. ¡Yay! ¡Es muy lindo! Ok, es hora de continuar y vamos a poner otra moneda. ¡Aquí vamos! Vamos a intentar ir por Marshall. Y ahora hacia abajo. ¡Aquí vamos! ¡Oh! Creo que no. ¡Oh! ¡Estuvimos cerca! ¡Vamos a intentarlo una vez más! ¡Aquí vamos! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! Necesitamos otra moneda. Ok, 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 ok. ¡Oh! ¿Por qué? Tenemos que intentarlo otra vez, pero esta vez va a ir con suma. Y hacia abajo. ¡No! ¡Otra vez! ¡Ahí estamos! ¡Esta vez sí! ¡Sí! Lo vamos a llevar hacia abajo. Listo, 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 listo. ¡Y tan 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 tan! ¡Yay! Aquí tenemos a Suma, nuestro perrito acuático. Suma tiene un sombrero de color naranja y su ropa es naranja también. Y naranja en inglés se dice orange. A Suma lo podemos apretar. ¡Uh! ¡Miren ese ojo! Y lo podemos estirar también. No olviden dejarme un comentario diciéndome cuál de todos los perritos de Patrulla de Cachorros es su favorito. Una moneda. ¡Listo! Aquí vamos hacia abajo. Creo que hoy sí, niñas. ¡Sí! Y lo vamos a subir un poco más por si acaso. Y lo vamos a mover. Y ahora, ¡súltenlo! ¡Listo! Esta es Skye, nuestra perrita de color rosado. Skye es nuestra perrita voladora con sus gafas rosadas y su ropa rosada también. Y rosada en inglés se dice pink. Ok, niños. No sé si lo puedan ver ahí, pero ahí nos queda nuestro último perrito. Y es Marshall. Así que tenemos que jugar una vez más. O hasta sacarlo. Ok. Hacia abajo. Y hacia arriba. Muy bien, muy bien. Ok, lo tenemos. Y le vamos a dar hacia la izquierda. Ay, no quiero que se caiga. Un poquito hacia adelante. Y abajo. ¡Sí! ¡Lo logramos! Sacamos a nuestro último perrito. Este es Marshall. ¡Yay! Marshall, nuestro perrito bombero que tiene un sombrero rojo y ropa roja. Y rojo en inglés se dice red. Ahora vamos a intentar sacar a nuestros perritos solo por diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!